Arturo Mendoza es el agente de la DGZ que le propinó un disparo. Yo voy a relatar los hechos, breve, pero lo voy a hacer omitiendo un dato que está ahí, pero que por lo visto nadie ha tomado en cuenta. Y oh, qué curiosidad, que ese es el dato determinante, ese es el dato revelador, ese es el dato sobre el cual tenemos que reflexionar. El alcalde llega al destacamento en cuestión tras enterarse de que una persona allegada a él, presumiblemente un amigo o un hermano, está detenido. Interactúa con el agente de la DGZ, Javier, o Arturo Mendoza más bien, y este trata de evadirlo. Esa evasión no es un asunto que podamos decir que fue irrespetuosa o indebida, no necesariamente, pero fue evidente que el alcalde lo tomó a mal, lo tomó como que lo están ignorando. Él le decía reiteradamente, permiso, permiso, pues en una el alcalde pierde el control y se abalanza sobre el agente de DGZ y lo está presionando con sus manos al cuello. Está haciendo lo que comúnmente llamamos, lo está ahorcando, lo está asfixiando. Además de que Orlando Nolasco, se puede apreciar en el video, es una persona de una complexión física, se puede decir, voluptuosa. Entonces, es ahí cuando se da el tema del disparo. Punto. Voy a dejarlo ahí. Y me voy ahora, eso fue lo que todo el mundo vio, y me voy ahora a unas declaraciones que son las que dicen, o sea, que usted dice, no, pero espérate, ¿cómo por poco una persona pierde la vida? Aunque al momento de la grabación de este corte desconozco cuál es la condición de salud del alcalde, pero una persona tuvo o puso su vida en riesgo y una comunidad pierde su tranquilidad. Y digo esto porque la gente indignada por lo que le ocurrió al alcalde, agarró y comenzó a atacar el destacamento, y en buen dominicano le prendieron fuego a la motocicleta del agente de IGZ. Vimos una foto ahí en la cual se ve totalmente calcinada la bendita motocicleta. Pero, ¿cuál es el dato gracioso, si se quiere, a no ser por toda la tragedia que ocurrió después? Pues, señores, la persona que estaba detenida, oigan esto, lo estaba por un asunto de difamación. Hay un cemento involucrado, yo no sé si fue el que se robó un cemento, yo no sé de eso. Ahora, lo que sí sé es lo que dijo un agente, que él estaba detenido por difamación. Vamos por parte. Y vamos de atrás, o de adelante hacia atrás, como quien dice en buen dominicano. Bueno, un agente de IGZ, que lo que tiene, es policía, pero a un agente de IGZ como tal, le corresponde velar por el ordenamiento del tránsito. Y solo tiene participación, solo tiene injerencia, si estamos hablando de un asunto de tránsito. Pero no de difamación. Pero además, si usted ya se ha extraexcedido, oiga la palabra, extraexcedido, porque excederse cabe en tu ámbito. Pero cuando tú te vas a otro ámbito que no es el tuyo, tú estás, para mí, extraexcediéndote. Y eso fue lo que hizo ese IGZ al detener a una persona por difamación. Si fue que tú lo detuviste por robo y la persona en el forcejeo contigo te boció dos o tres cosas, y tú tomaste eso como difamación. Bueno, ok, pero como quiera. Tú no puedes apresar a una persona por difamación. Primero, porque eso no te compete, porque eres agente de IGZ. Y no estoy defendiendo al alcalde con esto. Ojo con ello, ¿eh? No estoy defendiendo al alcalde. Simplemente me parece irrisorio que todo esto se dé porque se detuvo. O sea, un agente de tránsito, un agente al cual lo que le corresponde es ordenar o velar por el orden del tránsito, arrestó y o detuvo a una persona por difamación. Eso, eso da risa, señores. Si no fuese por lo que ocurrió, eso pasase como un chiste. Pero no solo eso, tú lo detuviste. Pero tú eres juez. Ahí tenemos otra transgresión. Él no es juez. Solo un juez, señores, puede determinar que una persona esté privada de libertad. El hecho de que policías y agentes de IGZ les dé para trancar a personas. Ok, esas son de las aberraciones de República Dominicana. Pero en términos estrictamente legales, es solo a un juez a quien le compete privar de libertad a una persona. Entonces, él aquí se fue doble o se fueron doble los agentes de IGZ. Porque detuvieron a una persona, la privaron de su libertad sin una orden de un juez y para colmo, lo hicieron sobre la base de una acusación que a ellos no les compete, que legalmente a ellos no les asiste. Difamación. ¿Qué tiene que ver un agente de IGZ con la comunicación? ¿Acaso son ahora ellos expertos en eso? Claro que no. O sea, que aquí tenemos un malentendido fruto de la ignorancia, por un lado, y de la arrogancia, digamos también de la arrogancia. Pero ahora voy con el alcalde. Ya dije lo de la gente de IGZ y planteé el punto negativo, que es para mí el que explica todo y es el origen de la desgracia. Pero como ya critiqué al IGZ, siendo, digamos, equilibrado, tengo que irme ahora con el alcalde Orlando Nolasco. Señor, es molestoso que a uno lo ignoren, es verdad. Eso un buen dominicano quilla, como dice la gente en la calle. Eso quilla, eso encojo aquello. Molesta que te ignoren. Pero con toda seguridad fue un acto de locura brincarle arriba a una persona portadora de un arma de fuego. Un acto de locura. Segundo acto de locura, emprender una acción que compromete directamente la vida de esa persona, como es el tema de apretarlo en el cuello con tus manos. Tú sabes cuál es la consecuencia de apretar a una persona por el cuello. La consecuencia de eso, durante pocos minutos, es la aniquilación física. En pocas palabras, el alcalde comprometió físicamente a la gente de IGZ. Y ahí es cuando se da un elemento que quiebra el análisis constitucional, el análisis jurídico. Sin restar mérito a mis colegas que quisieron quedarse en la parte jurídica, legal, de quién actuó bien, quién actuó mal, quién tuvo la razón, quién no, quién rompió la ley, quién no. Aquí el primer acto loco en buen dominicano fue apresar a la persona en cuestión, cuyo nombre desconozco, sobre la base de una difamación. Un agente de IGZ deteniendo a una persona sobre la base de una acusación de difamación. Eso es de locos, señores. Solo en República Dominicana usted ve a un policía haciendo eso, o más bien a un agente de tránsito haciendo eso. Pero después de ese elemento, el segundo que quiebra y le resta validez a todo análisis que se limita a lo legal, y a quién tuvo o no la razón, es el acto de presionar el cuello de la gente de IGZ. ¿Y por qué quiebra todo lo demás? Pues porque ese acto atenta directamente contra lo más sagrado, la vida del otro. Y no es verdad que cuando el agente de IGZ está sufriendo esa presión, una presión que si se mantiene amenaza con quitarle la vida, él se va a poner en ese momento a ponderar sobre las implicaciones legales de él, las del atacante y las de su acción para repeler eso. No, todo eso se va a pinque. Él no piensa en eso, porque se ha activado el instinto máximo, señores. Un instinto que tiene millones de años y que viene con nosotros desde el momento mismo que el primer ser humano fue autoconsciente de que tenía vida. El instinto de supervivencia. Y es ahí que tenemos que irnos. Es eso lo que tenemos que, digamos, detenernos y reflexionar acerca de él. El instinto de supervivencia. Porque es de ese instinto que emana todo lo otro en el ser humano, señores. Lo moral, lo ético, lo social, la empatía. Todo emana de ahí. Porque nosotros como especie tendemos a perpetuar conductas e ideologías que garantizan eso. El sentido de la supervivencia como especie o instinto más bien. Entonces, ese agente, cuando vio su vida amenazada, lo único que hizo fue echar mano de aquello que le garantizaba, garantizaba, oigan bien, que le garantizaba que se iba a deshacer de eso que estaba comprometiendo su vida. La pistola y o revólver le da un tiro en la pierna a Orlando Nolasco, el alcalde. Le da el tiro quizás esperando que no pase a mayores. Desconociendo en el momento que por ahí pasa una vena que conecta con el cuello y que si esa vena se pincha, ya saben ustedes lo que pasa. La persona corre riesgo de, digamos, de perecer desangrada. Entonces, eso fue, señores. O sea, ese es el punto ahí, el acto de, quizás, si el alcalde se abalanza sobre el agente de 10G7, Javier Mendoza, Arturo Javier Mendoza, pero no lo hace apretándole el cuello, la historia hubiese sido otra. O sea, tenemos que detenernos en esas dos situaciones. La primera no se ha divulgado mucho. Que lo detuvieron al amigo del alcalde por un asunto de difamación. Una locura. Y lo segundo, o la segunda locura, el alcalde volarle arriba a un agente de 10G7. y comprometer su existencia a través de apretarle el cuello. Es evidente que ese alcalde hizo eso en un arrebato de soberbia. Como se deja ver, ambos cometieron faltas. Pero, para mí, a diferencia de lo que está ocurriendo actualmente, en donde se ve al alcalde como víctima, o se ve más bien al alcalde, sí, sí, se ve como una víctima, pero en mi reflexión, la diferencia es que yo me enfoco en el acto inicial. Es seguro que si no se hubiese dado una detención arbitraria, esa tragedia no hubiese ocurrido. Pero tampoco puedo dejar ya en segundo plano de lado el acto irracional del alcalde de volarle arriba al 10G7. Y hay gente que ha dicho, no, un asunto de poder, no, 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 no. Eso no fue un asunto de poder. Porque, de igual manera, ese alcalde hubiese hecho lo mismo con otras personas. El detalle aquí es el arma de fuego. Usted no puede, a mano pelada, volarle arriba a cualquier persona que sea portadora de un arma de fuego. Eso incluso cala en la persona agredida. Que por un segundo puede pensar, ven acá, pero él ni siquiera porque yo tengo un arma de fuego dejó de volarme arriba. Él entiende entonces con toda seguridad que yo soy una M. Una M me irrespeta. O sea, ni siquiera le tiene miedo al arma de fuego. Pues yo voy a darme a respetar ahora. O sea, un acto de locura en todo nivel, señores. En esos dos puntos que acabo de, digamos, desenrollar es donde reside el aspecto vital. La detención, totalmente desproporcionada, totalmente fuera de base, jurídicamente hablando, y luego la locura del alcalde de volarle arriba a una persona portadora de un arma de fuego. Resultado, ahí está, arenosa aguacate prendido en candela. Así de simple. No, 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 no